En nombre de la verdad tengo que dar testimonio que como bodhisattva viví en la antigua tierra luna y conocí sus siete grandes razas y sus poderosas civilizaciones. Un día llegará en que la pala de los astronautas, arqueólogos, geólogos que vayan por allí descubran en el subsuelo lunar vestigios de antiguas culturas y entonces se van a dar cuenta de que realmente la luna es más antigua que la tierra. Ese frío caráver irradia hoy muerte y desolación, desgraciadamente. Por ahí cierto hermano que le dio por mirar fijamente la luna durante horas, al fin perdió sus ojos, quedó ciego para hacerlo. Ya ese hermano desencarnó. Tiene gran influencia la luna sobre las altas y bajas mareas, puesto que es la madre de la tierra. Sobre la savia de los vegetales, sobre los ciclos de las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo es muy amiga de los brujos, de los magos negros. Recordemos nosotros a las hechiceras de Tesalia que conocían a fondo los secretos de la luna. Recordemos a los tántricas de bengala, a los tántricas negros de bengala y también transimalagicos, que no ignoran los secretos de la luna. Los adeptos del círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser, guardan mucho secreto con relación a la octava esfera sumergida, que es de tipo lunar. Cuando uno estudia la Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el maestro del Dante Florentino a Lillé, bien puede recordar lo que sobre las Islas Estrófadas y aquella bruja llamada Selene, hablara entonces el gran iniciado, Virgilio. A nombre de la verdad decimos que es tenebrosa. Terriblemente mecanicista. Desgraciadamente la heredamos en la carne, la heredamos en la sangre, en los huesos, en la psiquis, en todo. Nuestro mismo mundo tierra con todas sus criaturas es hijo de la luna. El mismo mundo de Yesod, en Merturio, o mundo vital etérico, contiene también en sí mismo a la luna. Tierra y luna en Yesod es como un huevo de dos yemas. La misma cristalización de toda simiente, tanto en el ser humano como en las plantas y en todo lo que es, ha sido y será, se debe a las radiaciones lunares. En elado de Maestro, en conferencias pasadas nos hablaba de la ley de la reabsorción. Siendo la luna, como usted explica, un cadáver, ella no se reabsorberá ni el seno del creado siempre permanecerá sobre la paixón. Estás tú hablando Desde el punto de vista de una sola clave Para investigación de la naturaleza Los materialistas No sé cuáles marxistas o materialistas Tienen en realidad de verdad Una sola clave para la investigación De los misterios de la naturaleza Y esa clave se llama materia No la conocen, pero ellos la llaman materia Aunque no la conocen Nosotros los gnósticos Tenemos siete claves Para el estudio de los misterios De la naturaleza Ya dije y repito Que los elementos De la antigua tierra-luna Regresaron Repito A su iliáster Obviamente al regresar los elementos Que son fundamentales Fuego, aire, agua, tierra A su iliáster La luna Quedó convertida en cadáver Porque no podrían existir Las criaturas Sin los elementos No podría existir el vegetal Ni el animal Ni el humano Sin los elementos Fuego, aire, agua y tierra Pensemos en que el cuerpo humano Quiere los cuatro elementos dentro El fuego representado En sus glóbulos rojos El agua en la linfa En el esperma sagrado El aire en sus pulmones La tierra en sus huesos Pero quitémosle los elementos Los cuatro elementos a la tierra ¿Podría existir acaso La vida orgánica Sobre la faz de la tierra Si se le quitara Los cuatro elementos? ¿Y a dónde regresaron Los cuatro elementos De la antigua tierra luna? ¿No fue acaso A su iliáster? Crearon en el iliáster Eso es obvio Entonces eso que vemos Hoy en día Esa corteza que gira Alrededor de la tierra Favorable Muy favorable Sí Para los Para las hechiceras De Tesalia Y para los tántricas De Bengala Y de Himalaya Y tras Himalaya No es más que un cadáver Que gira Alrededor de la tierra Incesantemente No, pero no es más que eso Un cadáver Científicos que suponen Que es un pedazo de tierra Disparado al espacio Una salpicadura Terrestre Están completamente equivocados ¿Por qué Venus y Mercurio No tienen lunas? ¿Qué pasa? ¿Y por qué si Nuestra tierra Tiene esta luna Y otra que está Mucho más allá? ¿Y por qué Júpiter Tiene lunas Y Saturno también? ¿Podrían darnos Una explicación Los hombres de ciencia? ¿O es que acaso También en Júpiter Hubieron explosiones Para formar lunas Lo mismo que en Saturno? ¿Acaso chocó con Dohor También allá Con Júpiter O con Neptuno O con Marte? ¿Saben ellos de eso? Nada, de nada, de nada, de nada Pero ellos no tienen Sino una clave Para la investigación De los misterios De la naturaleza Nosotros tenemos Siete claves Y la vida lunar Toda regresó Repito A su iliáster Allí quedó Depositada en el iliáster Que más tarde Se diferenció Con la potencia eléctrica Para dar origen Al caos Valideos O sencillamente Al misterio Magnum Olimbus Magnum De donde surgió Posteriormente El universo Gracias a la intervención Del fuego Es otra cosa De manera que Todos estos elementos Que hoy tenemos Son de la luna Incluyendo el elemento Tierra Que quedó En su iliáster Pero el cadáver Ese que gira Alrededor de la Tierra Tan siniestro Y tan amigo De hechiceros Y de magos negros Obviamente Esta llamada Va a desaparecer Y desaparecerá Antes de que termine Este Mahan Bantara Se irá Desintegrando En el espacio De nombre Más De nombre Thista Esintegrando Gracias Du Que De nombre De inspector De nombre De nombre De 수� Gul Gracias por ver el video.